Ok, quería dedicarle a Cienselección, verdad, para todos los amigos, ok, especialmente para Chico González y todos los muchachos de Chav y también quería dedicarle especialmente para mi compadre Enrique Bojardo, que hoy por la mañana nos está viendo en casita también dedicarle especialmente para toda la gente de La Paloma, de Los Indios, de Ranchito, de parte de Los Rieles de San Benito A que salga en verso, oye, usted sin esfuerzo Vamos adelante y vamos a una canción muy bonita que le está funcionando tremendamente en la radio, en KGBT en especial Esta canción, que es una canción muy vieja, si es vieja ya la canción, ¿verdad, Rojo? Si es una canción muy vieja, pero muy bonita, sobre todo habla de las muchachas Dice que las muchachas de hoy en día, es una referencia de las muchachas anteriores a las muchachas de hoy en día Uno de los brazos dice que parece que hasta estiran el pescuezo, ¿no, Rojo? ¿Verdad? Ok, entonces aquí están los Rieles de San Benito con las muchachas de hoy en día Adelante ¡Muchachas de hoy en día, tú como el oro maldido! ¡Muchachas de hoy en día, tú como el oro maldido! ¡Muchachas de hoy en día, tú como el oro maldido! ¡Muchachas de hoy en día, tú como el oro maldido! ¡Muchachas de hoy en día, tú como el oro maldido! ¡Muchachas de hoy en día, tú como el oro maldido! ¡Muchachas de hoy en día, tú como el oro maldido! ¡Muchachas de hoy en día, tú como el oro maldido! ¡Muchachas de hoy en día, tú como el oro maldido! ¡Muchachas de hoy en día, tú como el oro maldido! ¡Muchachas de hoy en día, tú como el oro maldido! ¡Muchachas de hoy en día, tú como el oro maldido! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!